La triste historia de Sergio Sendel. Sergio Santaella Sendel nace el 4 de noviembre de 1966 en México. Él es un actor con una amplia trayectoria de más de 15 años en el medio artístico, en el que se ha destacado por interpretar a los más malvados villanos en las telenovelas. Hace varios años trasladó también sus villanías al cine al lado de Gloria Trevi en la película Zapatos Viejos. Ha demostrado también sus dotes como comediante en películas como Mi Amiga la Gorda, en la que compartió créditos con Silvia Pasquel. En el año 2004, hace su primer protagonista bueno o su personaje de bueno. En la telenovela Marte es mi pecado, al lado de la talentosísima y hermosa Yadira Carrillo, esta telenovela se convirtió en un éxito siendo vendida a cientos de países. En el 2005, participa en la telenovela La Esposa Virgen al lado de Adela Noriega, en donde personifica a un militar. En el 2006, forma parte de Heridas de Amor. Luego, en el 2007, personifica al malvado Aarón Montalvo en la telenovela Destilando Amor. En el año 2008, es invitado por Nicandro Díaz a integrarse al elenco de Mañana es para Siempre, una vez más de villano, al lado de Lucero. Él ha participado en muchísimas telenovelas y recientemente lo pudimos ver en Una Familia con Suerte y también en la de los Aristemos, en la serie de los Aristemos del Corazón. Así que, él se mantuvo un tiempo alejado de las cámaras, pero luego regresó con este proyecto de Juan Osorio. El actor tiene dos hijos, Elsa Valeria Santaella Paleta y Sergio Graco Santaella Paleta, y se ha vuelto popular el hijo por el gran parecido y lo atractivo que es, al igual que su padre. Luego del exitosa telenovela Martes es mi pecado y de formar una amistad al lado de Yadira Carrillo, una amistad bastante cercana, diversos medios informaban de una posible relación entre los dos actores que le había costado el divorcio a Sergio Sendel. Él aseguró que la separación con su esposa Marcela Rodríguez no se dio a causa de un amorío con la actriz Yadira Carrillo, a pesar de que amigos cercanos mencionaban que existía una química y una atracción más allá de lo que se veía en las pantallas. El actor recalcó que fue el exceso de trabajo lo que hizo que su matrimonio fracasara, ya que al llegar cansado a casa no le prestaba atención lo suficiente a la esposa, ni siquiera a sus gemelos Graco y Valeria. Fue así como tras varios meses de conflictos, la pareja decidió separarse. Sergio mencionó que él no la abandonó, ni a ella ni a sus hijos, todo fue un acuerdo mutuo. La pareja tenía una relación de unión libre y al separarse Marcela decidió irse a vivir a Chihuahua con sus padres. Posteriormente a Yadira Carrillo se le vio en Cancún en compañía de Sendel y amigos en común. Al interrogar a la actriz ella se molestó y negó rotundamente que entre Sergio y ella existía algo más que una amistad. Por su parte el actor solo añadió que fue una coincidencia el viaje y afirmó que la situación solo se está prestando a malas interpretaciones. En tanto a su relación con su ex esposa, Elisión lamentó la nula posibilidad de una reconciliación con Marcela. Esto, la separación de su esposa, hundió al actor en una depresión que le duró alrededor de un año, ya que él se sentía culpable por no ser tan cercano con ella y que el trabajo le quitara tiempo para estar con sus hijos y con su esposa. Así que aquí comienza un poco lo triste en la vida del actor, ya que él no se quería separar de ella y todo se transversó cuando creyeron que la estaba engañando con Yadira Carrillo. La esposa quedó muy dolida y nunca quiso perdonarlo y también le quería prohibir ver a sus hijos. Así que él inició una demanda contra su esposa para que ésta le permitiera ver a sus hijos y tener también la custodia de los niños. Así que al ganar la demanda, pudo ver a sus hijos y compartir con ellos, dándole su lugar como hijos. Luego de su participación en la telenovela Lo Imperdonable en el año 2015, en el año 2016 al actor le fue detectado un extraño tumor en sus cuerdas vocales. Así él lo confirmó a la revista TV y novelas y este tumor se trataba de un cáncer de garganta. El actor reveló que cuando le descubrieron que tenía esta enfermedad fue impactante y fue un momento difícil y duro. Era una montaña rusa de emociones donde no sabía qué pensar y no entendía lo que me estaba pasando. Esto lo declaró al programa Un Nuevo Día. Luego comenzaron los primeros tratamientos en la lucha contra la enfermedad. Requirió de tres cirugías con las que sumó no solo heridas físicas sino también emocionales, ya que el actor se encontraba también en pleno proceso de defender a sus hijos y querer verlos. Todo esto causó en él una fuerte depresión porque se sumaba la enfermedad más el problema que tenía con su esposa que nuevamente no le quería permitir que viera a sus hijos. Luego de curarse ya para el año 2019, el actor estaba listo para regresar a la televisión. Y esta oportunidad se la dio Juan Osorio en Juntos, El Corazón Nunca Se Equivoca. Esta telenovela que por primera vez tenía como protagonistas a una pareja gay. Emilio Osorio y Joaquín Bondoni que vendían de las exitosas Mi Marido Tiene Familia y Mi Marido Tiene Más Familia, donde el suceso Aristemo se había apoderado de todo México y toda Latinoamérica. Sin duda, esta telenovela fue un gran regreso para el actor y de él sentirse otra vez productivo y con ganas de salir adelante. Luego de superar todas estas batallas, el actor está listo en este 2021 para regresar a los melodramas. En la telenovela Mi Fortuna es a Marte que ya inició grabaciones en una localidad ubicada al sur de la Ciudad de México. Este es el título de la telenovela de Nicandro Díaz. Es una historia original de Luis Felipe Salamanca y llevan los roles centrales Susana González y David Cepeda. Quienes se unen a ellos son Jimena Córdoba, Carlos de la Mota, Andrés Sebastián, Sergio Sendel, Chantal Andere, Carmen Salinas y Omar Fierro. Sin duda, un gran elenco y un éxito que ya se viene en camino. Esta telenovela Mi Fortuna es a Marte se estrenará el 8 de noviembre a las 8 y 30 de la noche por el canal de las estrellas. Sin duda, Sergio Sendel a través de sus redes sociales ha demostrado que se ha recuperado de su divorcio, de ese cáncer que tenía y también de la frustración y la depresión que pasó a causa de no poder ver a sus hijos. Ya hoy es un hombre renovado que se toma las redes sociales para publicar diversos paisajes, publicar fotos de sus hijos y la nueva vida más tranquila que lleva el actor alejado también de los excesos. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu personaje favorito, cuál es tu telenovela favorita de este increíble actor. Le des like al video si te gustó y por supuesto te suscribas a este canal si eres nueva o nuevo por aquí. No, yo he sido muy cauto, muy cauto. Yo creo que he tenido dos relaciones serias en mi vida.